Ya el panorama, cuando uno habla de palabras saqueo, es este caos que se genera en la sociedad y demás. Y más cuando un chico de 13 años lamentablemente muere en un intento por esta modalidad que nos suma. No, y muchas veces esos chicos, esos niños que hemos visto en algunos otros videos, impulsados por sus propios padres que los mandan a robar, a sacar algo de ese supermercado, aprovechando la situación. Esta es la historia de lo que sucedió en las últimas horas, porque este chico de 13 años murió anoche tras recibir un balazo en las inmediaciones de un supermercado en la ciudad de Saen Peña, en el centro de Chaco. Según el ministro de Seguridad Pública Provincial, Carlos Barcesa, un grupo de manifestantes tuvo evidentes signos de intentar saquear el supermercado y por eso intervino la policía para tratar de dispersarlos. A partir de allí, lo que se ven en estas imágenes, que tiene que ver con una situación social, que está muy caliente en esa provincia, un barrio muy vulnerable de gente de escasos recursos, consideró y dijo el ministro. En diálogo con Radios de Buenos Aires, el funcionario contó, ante evidentes dignos de intentar saquear, se produjeron forcejeos entre policías y manifestantes, con objetos, gomeras, tumberas y etcétera, terminando con la vida de este chico de 13 años. Sí, duró bastante tratar de dispersarlos, esto es lo que decían, porque insistían una y otra vez. Y bueno, después justamente se presenta este hecho, de este niño, este chico de 13 años, que aparece en la guardia del hospital con una herida de bala. Lo que no sabemos es si, bueno, se está obviamente investigando y puntualmente por qué este chico, según las declaraciones de la madre, él estaba transitando por la zona. Esto según lo que ha dicho la mamá. Pero dice, sabemos que se han disparado armas de fuego desde el supermercado, fue lo que sostuvo Barcesa. Bueno, también dio detalles de los incidentes y dijo que esto viene como colorario de todos estos días de estar circulando distintos audios, videos, y llamando a la gente, invitando a la gente a saqueos y toma de supermercados en la zona. La pregunta es, ¿desde dónde salió el tiro? Porque hay una versión que dice que tienen entendido que desde sectores del supermercado se habrían producido disparos al margen de la tarea de la policía.